¡No! Estos venezolanos de la barriada de Petare, en Caracas, no tienen consuelo. Despiden a Yohander Pérez y su cuñado Wilkerman Ruiz. Ambos de 21 años murieron el 1 de noviembre durante un operativo en un edificio invadido de la favela. Según denuncian, familiares y vecinos fueron ejecutados por presuntos agentes de las FAES, fuerzas de acciones especiales creadas por el presidente Nicolás Maduro en 2017. Mi sobrino lo mataron y se lo llevaron de una vez. Y no dejaron nunca que nosotros salieran. Ruiz ya había perdido a otros dos familiares, según ella, en incursiones de las FAES. Su hermano Jesse, un albañil de 29 años, murió el 11 de julio de 2018 de un balazo en el tórax. A Yondris, su sobrino de 18, le dieron tres tiros el pasado 14 de agosto. Ruth cree que se han ensañado con su familia por haber denunciado públicamente la muerte de Jesse. En junio se reunió con la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, cuando ésta visitó Caracas. Yo lo denuncié porque ellos me amenazaron de matarme a todos los miembros de mi familia y después me iban a matar a mí. El presidente socialista Nicolás Maduro activó las FAES en julio de 2017, en plenas protestas contra el gobierno, prometiendo que iban a proteger al pueblo del crimen. Pero desde entonces abundan las denuncias de allanamientos ilegales en suburbios pobres, tiros de gracia, ocultamiento de autopsias y trabas para acceder a expedientes, según Bachelet, ONGs, víctimas y documentos revisados por la France Press. En julio pasado, Bachelet dijo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que teme que las FAES sean un instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social. Pero Maduro acusa a la alta comisionada de mentir y respalda a las FAES. Todo el apoyo para ustedes, logísticos, físicos, todo el apoyo para el FAES en su labor diaria de darle seguridad al pueblo de Venezuela. ¡Que viva el FAES! El gobierno reportó más de 17.000 muertes por resistencia a la autoridad entre 2016 y mayo pasado, que involucran a distintos organismos. Para Bachelet, muchas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales. La Fiscalía en tanto asegura que agentes de distintos organismos de seguridad están presos o han sido acusados por violaciones de derechos humanos. No precisa si entre ellos hay miembros de las FAES. En estos dos años hemos presentado imputación contra 406 funcionarios de cuerpos de seguridad como presuntos responsables de vulneración a derechos humanos. Se han privado de libertad 353 funcionarios. Se han acusado 695 a través de la presentación de 275 acusaciones asociadas a cuales delitos, violación al derecho a la vida, es decir, homicidio, tortura, tratos crueles y inhumanos degradantes, privación a la legítima de libertad, violaciones a domicilio, entre otras. Pero según la ONG de Derechos Humanos, COFABIC, que asesora los deudos, la impunidad ronda el 98% de los casos. La mayoría de estos casos no superan la etapa inicial, preliminar del proceso en Ministerio Público. Son muy pocos los casos que pasan a juicio y en la mayoría de ellos no hay condenas determinantes por la gravedad de los crímenes. Estamos hablando de torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, es decir, crímenes que son imprescriptibles, que pueden constituir también crímenes de lesa humanidad. Mientras, en el barrio La Lira de Petare, los vecinos han pintado un mural en recuerdo de Cristian Charris. Barbero de 25 años y amante del baloncesto, murió de un disparo en el tórax en septiembre de 2018, cuando volvía a casa tras festejar su cumpleaños. Un testigo contó a su madre que pidió manos en alto que no lo mataran. Un solo disparo y ese disparo en el tórax, uno solo. Entonces yo no me explico que si una persona se enfrenta, cómo es que tiene un único disparo, directo al corazón, porque se lo dan es directo al corazón. Desde su muerte, parientes y amigos cuelgan cada fin de semana en el enmayado de la cancha la camiseta con la que jugaba Cristian, para no olvidar. Gracias por ver el video.